Justo señores, este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Unas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día de placer tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Y no me da la infancia Gracias por ver el video Y no me da la infancia Y no me da la infancia Sala un recuerdo